El dulce viento llora conmigo Estoy pensando en ti, llorando En el camino que mi destino olímpico Estoy pensando en ti, llorando La noche es bella, llena de estrellas ¿Pas qué me encontré? Estoy pensando en ti, llorando tanto Que a donde vaya, te ha de seguir Lo amargo de mi llanto